Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente, para compartir las noticias del sector energético de la región. Desde el primero de septiembre, SEO inicia el recaudo del aporte especial para La Guajira. Para ampliar más esta importante información, me acompaña Manuel García, coordinador de facturación de SEO. Manuel, bienvenido al Micronoticiero con Más Energía. Contémosle a nuestros oyentes sobre esta novedad. Seguirá en la factura de servicio público de energía eléctrica para los clientes residenciales de estratos 4, 5 y 6, un aporte para el departamento de La Guajira de mil pesos por factura. Y para los clientes comerciales e industriales, este aporte será de cinco mil pesos. Los recursos recaudados por SEO serán administrados por el Ministerio de Minas y Energía. Más Noticias con Más Energía Este 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo el movimiento del transformador de potencia de 60 MVA de la subestación Santander. Una actividad que hace necesaria la suspensión del servicio de energía casi 39 horas. Iniciando el 17 de septiembre a las 2 de la mañana y finalizando el 18 de septiembre a las 8 y 45 de la noche. Con la ejecución de esta actividad, la Compañía Energética de Occidente garantizará un servicio continuo y de calidad durante los próximos 35 años. Cristian Leonardo Tuquer es profesional de líneas AT y subestaciones. Bienvenido al Micronoticiero con Más Energía. Cristian, quiero preguntarte en qué consiste esta actividad y por qué es tan importante para el norte del Cauca que las personas puedan prepararse durante estos dos días. La actividad programada contempla la suspensión de energía eléctrica a partir del 17 de septiembre desde las 2 de la mañana hasta el 18 de septiembre a las 8 y 45 de la noche. Durante este tiempo va a haber gran parte del Santander de Quilichao y zonas rurales van a quedar sin servicio. Por lo cual se recomienda para el caso de usuarios residenciales que optimicen el uso de la nevera, que solo abran la puerta cuando sea necesario para sacar alimentos. Y en su defecto, si tienen algún elemento que requieran mantener frío constantemente, pues se recomienda una nevera, puede ser de icopor, en donde puedan almacenar estos elementos en hielo seco o hielo convencional. Ahora, para el caso de los usuarios comerciales, pues se recomienda que optimicen el uso igualmente de energía de los equipos o usen plantas eléctricas pequeñas que permitan durante el tiempo de la maniobra, pues alimentar sus productos o sus electrodomésticos más importantes. Para el caso de la zona industrial en Santander de Quilichao, lo que es la zona industrial paraíso, esta va a estar alimentada a través de otras subestaciones que tenemos, que es la subestación Cabaña, y parte va a estar alimentada con la subestación Japio. Así que empresas como es Colombina, Bincorte, Patojito, entre otras, a estos no van a sufrir la desconexión durante la maniobra programada. Desde la Compañía Energética Occidente solicitamos y agradecemos su comprensión para la actividad programada este 17 y 18 de septiembre, en donde se va a realizar la suspensión del servicio de energía eléctrica en la zona norte del Cauca, con el propósito de garantizar como mínimo 35 años de servicio confiable, promoviendo así el desarrollo para usuarios residenciales, como comerciales, como industriales. Esta actividad, entonces, que consiste en el movimiento del transformador de potencia a su foso y ubicación final de operación, se realiza en pro de garantizar el servicio de una mejor manera, mejorando las condiciones de la subestación, mejorando las condiciones de la infraestructura de red y, por ende, mejorando la calidad del servicio a todos los usuarios. Más noticias con más energía. Cebo continúa su estrategia de socialización de la estrategia de huellas social con sus públicos de interés, esta vez con la doctora Alejandra Velasco Simons, presidenta de la Cruz Roja Seccional Cauca, a quien damos la bienvenida el día de hoy a nuestro micronoticiero con más energía. Doctora, cuénteme un poco de qué se trató la reunión a la que fue invitada especialmente por parte de la Compañía Energética de Occidente. La Compañía Energética de Occidente, a través de su gerente y los directivos, nos presentaron su estrategia de huellas social para el departamento, que han venido implementando durante los últimos 13 años. Pudimos observar entre sus resultados la importante expansión para el departamento, mejorando la calidad de vida en 38 de los municipios donde actualmente tienen presencia y han alcanzado una transformación energética con excelencia operacional, haciendo parte del top 10 nacional con mejor calidad en el servicio. Igualmente, han desarrollado proyectos de energía solar orientados a la disminución de huella global de carbono a través de la gestión ambiental responsable con la producción de energía limpia. Desde su estrategia de huellas social, me gustó mucho el programa que vienen desarrollando y fortaleciendo con la red de radio comunitaria y, a su vez, el apoyo a proyectos de trucha, aguacate y café. Felicitaciones a la CEO por este positivo impacto en nuestro departamento. Termina con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente. No te pierdas la próxima edición con las noticias del sector energético de nuestra región. CEO. Buena Energía.